Hola, soy Mirta Muñiz Castillo, consultora del programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza-SECO, implementado por Basel Institute on Governance. Te doy la bienvenida a esta serie de tres videos sobre la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, sobre la base de la guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros en enero del año 2023. El primer video trata sobre la complementariedad entre las pautas definidas en esta guía y las disposiciones de la Contraloría General de la República en la Directiva para la Implementación del Sistema de Control Interno. El segundo video trata sobre la identificación de los riesgos que afectan la integridad pública y el tercer video sobre la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Te invito a escuchar estos videos y a revisar cuidadosamente la guía, en particular los ejemplos que aparecen en los anexos. De esta manera podrás implementar, aplicar la gestión de riesgos que afectan la integridad pública y así avanzar en la implementación del modelo de integridad de manera articulada con la implementación del sistema de control interno. La gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Sesión 1. Hacia una gestión de riesgos integral. El objetivo de esta sesión 1 es comprender la complementariedad entre la gestión de riesgos que afectan la integridad pública y la gestión de riesgos en el marco de la implementación del sistema de control interno. Para esto vamos a ver las principales pautas que están en la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública aprobada por resolución número 001-2023-PCM-CIP de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y vamos a ver cómo se complementan o están relacionadas con la normativa de la Contraloría para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado. Empecemos. Vamos a ver cuatro temas en esta sesión empezando por conceptos, los riesgos que afectan la integridad pública en la cadena de valor público, las etapas de esta gestión de riesgos y su vinculación con la implementación del sistema de control interno y finalmente las herramientas que se usan para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Muy bien, con respecto a los conceptos principales hay que recordar que es un riesgo, es la posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad y dependencia. Esta definición viene de la directiva para la implementación del sistema de control interno, es una definición general, claramente es una posibilidad del riesgo, no es una situación que ya haya ocurrido, hay una afectación negativa al logro de los objetivos. Entonces, con respecto a la integridad pública, veamos el concepto para después comprender mejor a qué se refieren estos riesgos que afectan la integridad pública. Tomando la definición que está en esta guía de la CIP, la integridad pública es la actuación coherente con valores, principios y normas que promueve y protege el desempeño ético de la función pública. Se refiere a una actuación, un comportamiento. De modo que, que se busca con esta actuación coherente con valores, principios y normas. Los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía es orientado al interés general y a la generación de valor público. Comprende tanto a las personas que trabajan en las entidades públicas, como a la misma entidad y cómo esté organizada para tener este desempeño ético. Para que se pueda efectivamente servir a la ciudadanía, que es la razón de ser del sector público y parece que se genere valor público, lo cual se puede apreciar en los servicios que se brindan a la población, los resultados que efectivamente sean favorables para el bienestar de las personas y que esto redunde una mayor legitimidad y confianza de la población hacia el sector público. Entonces, ¿qué podría afectar a esta integridad pública? ¿Qué podría hacer que no se logre el interés general, que no se genere valor público, que los recursos no se usen para los fines destinados? En la guía se desarrolla un concepto para efectos de esta sesión. Vamos a ver dos definiciones de los riesgos más importantes que afectan la integridad pública. Uno es el riesgo de corrupción y el otro es el riesgo de inconducta funcional. El primero, riesgo de corrupción, es la posibilidad de que ocurra un comportamiento por acción o omisión derivado del mal uso de la función o poder público para obtener o perseguir la obtención de una ventaja o beneficio irregular, lo cual configura un delito. También es una posibilidad, se refiere a un comportamiento, hay un mal uso de la función, es decir, el servidor o servidora pública al desarrollar sus actividades que corresponden a su función, lo hacen de una manera inadecuada o dejan pasar, no cumplen su función, o de repente realizan algunas acciones que no corresponden a su función, pero que es posible hacerlos por su calidad de ser servidores públicos. Entonces, de repente tienen una influencia indebida, hay una apropiación, hay un abuso y están buscando, esto también es importante, una ventaja, un beneficio regular. De ocurrir esto, es decir, si se vuelve no una posibilidad sino una situación real, se materializa. Estaríamos hablando de un delito contra la administración pública cometido por servidores públicos. Por otro lado, el riesgo de inconducta funcional es la posibilidad de que ocurra un comportamiento por acción u omisión que implica el incumplimiento de funciones y que contraviene el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas internas de la entidad. En contraste con la anterior, no hay esta búsqueda de ventaja o beneficio regular, si hay un incumplimiento de funciones. Y además, no se están efectivamente cumpliendo normas internas, por ejemplo, reglamento interno de servidores civiles, por ejemplo, una directiva y además normas que rigen a todas las entidades públicas. Por ejemplo, se está cometiendo una infracción a la ley de servir, de repente un código de ética de la función pública, alguna ley de un sistema administrativo. Entonces, tenemos estos dos riesgos principales. En un caso, mal uso de la función o poder público. En otro caso, incumplimiento de funciones. Las consecuencias son distintas porque de ocurrir, de materializarse el riesgo de corrupción, hay un delito de materializarse, un riesgo de inconducta funcional, hay una identificación de una responsabilidad administrativa, que puede ser civil, de haber un perjuicio patrimonial o incluso puede ser que además de ser un inconducta, también se vuelva un delito y hay una responsabilidad penal. Entonces, estos son los riesgos para los cuales la guía de la Secretaría de Integridad Pública da pautas a fin de gestionarlos y reducirlos. Ahora, veamos cómo es que vamos a ubicar estos riesgos que afectan la integridad pública. ¿Qué tenemos que ver en una entidad para decir, por aquí están los riesgos? Hay un concepto que es muy relevante en el sector público, que es la cadena de valor público, que nos refleja la estructura lógica de una intervención. Todos los bienes o servicios que se recibe, que una población recibe, están formando parte de una intervención, que tiene objetivos, que tienen ciertas maneras de entregar estos bienes o servicios, a veces son dos, tres tipos de bienes o servicios, a veces son cosas tangibles, intangibles. Entonces, primero, primero hay que conocer esta cadena de valor y ver todo lo que se hace, que en este gráfico pueden verlo como las cajitas azules, tiene que llevar a un resultado a favor del bienestar de las personas. ¿Cómo lleva a este resultado a favor del bienestar? Hay distintos niveles y pueden haber varias intervenciones que buscan contribuir a su objetivo. Lo que está en las cajitas celestes es lo que está relativamente dentro del control de las entidades. ¿Qué hacen las entidades? Usan ciertos recursos, ciertos insumos, en determinadas actividades que están bien definidas, una secuencia, con unas características, para entregar estos productos que son bienes, servicios o regulaciones. Entonces, si nosotros consideramos insumos, actividades y productos, en realidad, en otras palabras, nos estamos refiriendo a procesos. ¿Por qué? Porque el proceso se refiere a este conjunto de actividades que están relacionadas y que permiten usar insumos para transformarlos en productos. Entonces, cuando hablemos de los riesgos que afectan la integridad pública, vamos a decir, vamos a conocer los procesos. Y estos procesos pueden ser procesos operativos, comisionales o procesos de soporte. Veamos un ejemplo. Si tenemos un servicio especializado de salud, por ejemplo, tenemos un parto con complicaciones. O de repente tenemos una atención a un paciente con una enfermedad crónica que necesita ciertos cuidados. O atención en sala de cuidados intensivos. Entonces, este servicio, ¿cómo es que se brinda? Existe una norma técnica de salud que especifica qué cosa es lo que debe hacer el personal de salud, si hay alguna rutina, determinados controles, cuántas veces. Todo eso que está definido en la norma técnica de salud se refiere al proceso operativo. Lo que el personal de salud realiza y que está definido por el rector a nivel nacional, que es el Ministerio de Salud. Para poder brindar ese servicio, para que ese personal de salud pueda realizar todas esas operaciones, todas esas actividades, se tiene que contratar primero al personal. Eso tiene que ver con recursos humanos. Hay que comprar las medicinas y los insumos médicos que van a usar. Si necesita guantes, si se necesita comprar el oxígeno, si se necesita incluso hasta el material, el material de limpieza que se necesita para tener todo higiénico, hay que comprar. Eso corresponde al sistema de abastecimiento. También hay que adquirir o reponer ciertos equipos, ¿no? Vamos a tener que invertir. Hay que conseguir los recursos presupuestarios. Es decir, hay que gestionar el presupuesto. También, si es que se está comprando insumos, hay que pagar a los proveedores. Esto corresponde a tesorería. Entonces, todos estos temas últimos corresponden a sistemas administrativos que tienen rectores, ¿no? Presupuesto. Tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Tenemos Servir para Recursos Humanos. Entonces, todo esto que está relacionado a los sistemas administrativos corresponde a los procesos de soporte. Todos los productos necesitan que se lleven a cabo estos procesos de soporte. Entonces, ¿cuándo se identifican riesgos que afectan la integridad pública? Cuando hablamos de estos riesgos, estamos diciendo que la entidad debe conocer, analizar, evaluar sus procesos operativos o misionales y los procesos de soporte. Ahí vamos a ver qué está pasando, qué puede pasar, porque el riesgo es una posibilidad. Ahora veamos las etapas de la gestión de riesgos que afectan a la integridad pública y los ejes para implementar el sistema de control interno. En la guía de la SIP se desarrollan estas distintas etapas, que son cuatro. Uno, identificación de riesgos. Dos, evaluación de riesgos. Tres, tratamiento de riesgos. Y cuatro, seguimiento y mejora continua. De manera permanente, hay una etapa que se llama preparación de la entidad para la gestión de riesgos. Se explica en el anexo 1 de la guía. ¿Qué debemos recordar? Que es necesario analizar la situación de la entidad y su entorno. Esto tiene que ver con el trabajo que se realiza con el planeamiento estratégico. ¿Cuál es la población que atende la entidad? ¿Con qué productos? ¿En qué cadena de valor se enmarcan? ¿Cuál es la capacidad operativa de la entidad? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus objetivos prioritarios? ¿Cuál es la estrategia que está definiendo para alcanzarlos? En eso consiste la primera parte. Capacidad institucional para la gestión de riesgos. ¿Se está implementando el modelo de integridad? ¿Existe el compromiso de la alta dirección? ¿Cuál es el órgano que ejerce la función de integridad? ¿Si la entidad está implementando el sistema de control interno? ¿Cómo se han organizado? ¿Existe un equipo técnico que apoya la máxima autoridad administrativa? ¿Este equipo técnico conversa con el órgano que ejerce la función de integridad? Este análisis es permanente y efectivamente las entidades van a ir mejorando, pero hay que ser conscientes y efectuar este análisis justamente para que se pueda aprovechar de mejor manera todo este esfuerzo de gestión de riesgo que afecta la integridad y esta información se usa. Además, se deben identificar roles. En primer lugar, la alta dirección, que tiene que estar comprometida y por tanto brindar las condiciones para que esta gestión de riesgo sea de manera adecuada. Luego tenemos el rol conductor, que está a cargo del órgano que ejerce la función de integridad. Luego tenemos el rol técnico, que lo ejercen servidores, de unidades orgánicas de línea, que son los dueños de los procesos operativos o misionales, de las unidades orgánicas de apoyo y de asesoramiento, que son los dueños de los procesos de soporte y que van a realizar todas estas etapas para los riesgos que corresponden a sus respectivos procesos. También tenemos representantes de unidades orgánicas que ejercen este rol consultivo, que, por ejemplo, son la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, la Procuraduría Pública, de repente, en algunos casos, la Oficina de Comunicaciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, que van a ser convocados por el rol conductor en este proceso. Muy bien, entonces, ahora veamos, recordemos, qué ha dispuesto la Contraloría para implementar el sistema de control interno. Ha dispuesto que las entidades implementan en base a tres ejes, el eje cultura organizacional, el eje gestión de riesgos y el eje supervisión. Si nosotros nos enfocamos en estos dos últimos, vamos a abrirlos para recordar los pasos que están definidos por la Contraloría. Entonces, en el eje gestión de riesgos hay tres pasos. Primero, priorización de productos. Recordemos, una característica importante de este enfoque es que la gestión de riesgos se identifica, los riesgos se identifican en productos. Paso 2, evaluación de riesgos. Paso 3, plan de acción anual, sección medidas de control, donde se incluyen las medidas que van a permitir reducir los riesgos. Luego, en el eje supervisión hay dos pasos. Paso 1, seguimiento a la ejecución del plan de acción anual. Y paso 2, evaluación de la implementación del sistema de control interno. Entonces, las etapas para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública van a estar vinculadas a estos ejes y a estos pasos. Identificación de riesgos y evaluación de riesgos que afectan la integridad pública vinculadas al paso 2 del eje gestión de riesgos. La etapa 3, tratamiento de riesgo vinculada al paso 3 del eje gestión de riesgos. Seguimiento y mejora continua, el paso 1 del eje supervisión. Entonces, vamos a ver, al hacer este paralelo, que ciertas disposiciones que ya están vigentes y que las entidades están siguiendo desde el año 2019 ayudan porque sobre esa base se continúa, se profundiza para poder gestionar los riesgos que afectan la integridad pública. Ahora veamos las herramientas. Se les estoy diciendo de manera conceptual cómo están vinculadas. Yo lo vamos a ver en la práctica cómo las herramientas se usan. Entonces, en primer lugar, tenemos ahí las cuatro etapas. La guía de la Secretaría de Integridad Pública ha definido que se usan fichas por cada riesgo. La ficha número 1 para identificar riesgos, la ficha número 2 para evaluarlos y la ficha número 3 para definir el tratamiento que se realizará para reducir los riesgos. Entonces, una vez que se tiene completada la ficha número 3, se va a adaptar esa información, se va a recoger para varios riesgos y eso se va a incluir dentro del plan de acción anual sección medidas de control, que es una herramienta que ya se está usando en el marco de la implementación del sistema de control interno. Entonces, hay tres fichas nuevas que están en la guía de la Secretaría de Integridad Pública, que están vinculadas y que además profundizan el análisis que luego se va a incorporar en el plan de acción anual que ya se está usando y la parte del seguimiento se va a evidenciar en el reporte de seguimiento, en los reportes de seguimiento semestral y anual que ya se usan en el marco de la implementación del sistema de control interno. Entonces, son fichas nuevas y tenemos ya herramientas conocidas en el marco del CCI. Ahora, un poquito más a detalle. En la ficha número 1 de identificación, vamos a llegar al final, luego de completar esa ficha, a concluir este riesgo correctamente formulado de acuerdo a las indicaciones de la guía de la SIP, es un riesgo de corrupción o es un riesgo de inconducta funcional. Si tenemos una serie de riesgos, vamos a tener un inventario. La ficha número 2, a partir de esos riesgos formulados, nos va a decir cuáles son las causas y posibles efectos, cuál es el nivel de riesgo bajo, medio, alto, muy alto, usando la escala que ya está definida por la Contraloría General de la República. Nos va a definir si ese riesgo recibirá o no tratamiento usando el nivel de tolerancia ya definido por la Contraloría y teniendo la información de varios riesgos, se puede construir un mapa de riesgos. Luego, la ficha número 3 de tratamiento va a permitir, a partir de ese análisis previo, identificar estrategias y medidas de prevención y de mitigación. Y, usando la información de estas fichas para varios riesgos, se va a poder completar, adaptar esta información y ponerla dentro del plan de acción anual, sección medidas de control, que es la herramienta que ya se conoce. Entonces, aquí podemos ver el formato, que es el plan de acción anual, sección medidas de control. Tenemos una columna que es riesgo identificado para cada producto. Entonces, aquí se pone la información de la ficha 2, donde se dice qué riesgo va a recibir el tratamiento. Luego, el contenido de las otras columnas corresponde con la ficha número 3, donde se definen las medidas de prevención y de mitigación. Simplemente se va a adaptar esa información y se va a completar. Para implementar esta medida, se utilizan ciertos verbos para que sea medida de control y se tiene que saber qué órgano, unidad orgánica, está responsable, cuáles son los plazos, los medios de verificación. Entonces, ahí está la relación entre las dos fichas y el plan de acción anual, que ya se está completando. Y, finalmente, ya hemos visto las tres primeras, cuando se ejecuta ese plan de acción, sección medidas de control, se hace un seguimiento que es permanente porque las fechas varían de cuándo se realizan las medidas de control, de acuerdo al plan que se haya definido por la propia entidad. El seguimiento es permanente, pero se usa el reporte de seguimiento definido por la Contraloría General de la República. Entonces, se pueden dar cuenta cómo se están integrando, cómo se están relacionando e incluso cómo las fichas de la SID pueden servir también como evidencia de ese análisis más profundo que se está haciendo en el caso de los riesgos que afectan la integridad pública. Entonces, en esta sesión hemos visto esta complementariedad, sesión 1, luego viene la sesión 2, en la cual vamos a ver la identificación de los riesgos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!